Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Mael Flores saludándoles y para compartirles esta emoción les comento que se dio la oportunidad de poder grabar el videoclip de Oye Cómo Suena aquí a bordo Sí, exactamente. Bueno, no a bordo, pero fuera, no. Mientras estoy viajando, estuvimos en Mazatlán grabando algunas escenas también en Cabo San Lucas, que son ciudades de México conocí a personas espectaculares que me están ayudando a hacer posible este video Ethian, Camila y también Christian, exacto, Christian Ellos son bailarines, bueno, y Ethia se encarga de... ha hecho videos profesionales para algunos artistas aquí y bueno, todo se dio, entonces estuvimos en, como les digo, en Mazatlán viendo lugares donde podemos hacer los shots, las escenas de baile fue espectacular verlos bailar a Christian y a Camila son dos profesionales del baile a pesar que no son latinos, son de Italia pero bailan en música latina espectacular bueno, es todo una sorpresa la que les tengo preparada y nada, esperamos que pronto esté saliendo este video, ¿no? con todo cariño para todos ustedes gracias, un abrazo fuerte chao y ahora le canto a mi gente y ahora le canto a mi gente gracias